Este domingo 28 Es un eyacuchano que llevó el arte de su tierra por el mundo Ni la pobreza extrema ni el terrorismo pudieron contra él Tengo el orgullo de presentar al peruano al bicentenario El amauta líder, primitivo Ebanán Poma 5 pm hora este, 2 pm hora pacífico, por Sur Perú Buenazo Buenazo